¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 7 de octubre 7 de octubre estamos en una de las peores semanas de la preparación por eso tengo una mala hostia que no me aguanto ni yo ya mi mujer ni te digo por eso chicos, quedaros con la mujer que os aguante en la preparación porque es la mujer de vuestras vidas, las motos por ahí pasando no pasa nada, pero bueno, seguro que se escucha bien porque tengo micro ¿o no? ¿se escucha bien esto? no se escucha, entonces la cosa es, ¿a dónde iba? que veis que me falta glucosa ¿por qué? porque mira que mierda de pre-workout que me queda aquí ahora estamos prácticamente estoy comiendo como un pajarito me subo por las paredes pero no pasa nada, ¿por qué? porque estamos apretando en las ultimísimas semanas, ahora ya solo me queda un pelín de chichita en el culo como un poquito de mantequilla y entonces nada, aquí toda la comida ha ido menguando, menguando, menguando y esta semana estoy rondando las 2700 calorías yo creo que nunca he comido tan poquito porque estoy tratando de pegar el último pretón final, ¿por qué? pues porque la semana que viene me voy a Italia la semana que viene tenemos un Open Internacional en Italia una pasada, un campeonato que es una maravilla desafortunadamente bueno, iré como españolito así que no competiré en el campeonato nacional porque había que hacer preselecciones y toda la pesca total, me voy con algunos algunos españolitos por ahí al Open Internacional y pues justamente ¿a qué venía todo este cuento? no sé, porque os gusta que os cuente rollos fundamentalmente pero también porque hoy, esta tarde voy a hacer una prueba de esfuerzo en no sé dónde por algún lado aquí están le dan hasta la radial le dan me cago cierra la puerta ¿dónde iba? ah, eso es vale ¿por dónde iba? pues por aquí porque para poder competir en el campeonato italiano nos exigen un certificado médico de buena salud con una prueba de esfuerzo así que esta tarde tengo cita para que me hagan electrocardiograma y prueba de esfuerzo total voy a entrenar un poquito hoy me toca entreno de espalda creo así que entrenito rápido y luego nos vamos para el centro médico hacer esa prueba y os voy contando más sobre la marcha ah y todo esto no sé si lo has enseñado aquí algo porque claro me dice ¿por qué estás tan estresado? ¿por qué estás tan cabreado? aparte de que porque esto no hay manera de ponerlo recto vale si veis que tenemos aquí una faena estamos en un enfaenamiento del copón ¿por qué? porque estamos a punto de organizar el campeonato de España mira que preciosidad mira que preciosidad entonces claro imaginaros mi preparación con la de todo el equipo con la de 150 atletas que están aquí haciendo todas estas cosas preguntándonos mil historias y mira que bonito mira que bonito ¿quién se va a llevar esto en el campeonato de España? no se sabe también tenemos premios para el absoluto y mil historias aquí en marcha y como veis digo cosas random porque la cabeza funciona como como tiene que funcionar en esta semana a partir de la que viene voy a empezar a cargar y voy a ser el hombre más feliz del mundo pero ahora es lo que tenemos vamos a entrenar no se sabe no se sabe Hiding your eyes from a possibility Hiding your eyes to the hopeful side Tied well from cloud to cloud I swore I'd keep looking down I'll fear you don't face now It will put you in the ground Stand up right now From a different perspective You say, what if? Is your life deserving? From the sky Heaven Tied well from cloud to cloud I swore I'd keep looking down A fear you don't face now It will put you in the ground My fear is the end of me The end of me The end of me Hiding your eyes to the hopeful side My fear is the end of me The end of me I swore I'd keep looking down From cloud to cloud I swore I'd keep looking down Down, down, down Down They broke from cloud to cloud I swore I'd keep looking down I'll fear you don't face now It will put you in the ground Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Sport Medicine, no sé si lo he dicho bien, así se llama, San Juan de Dios, para la prueba de esfuerzo. Y bueno, quería aprovechar para hacer unas pequeñas reflexiones, porque esto a muchos les sonará chino y dicen, ¿para qué sirve, no? ¿Cómo que te va a hacer una prueba de esfuerzo? ¿Por qué piden una prueba de esfuerzo? Y lo gracioso es que yo, desde que llegué a España, la primera vez que me apunté en un gimnasio, que allá por 2003 creo que fue, me sorprendió muchísimo que no me pidieran ningún certificado médico, porque es que en Italia, para apuntarte al gimnasio, simplemente por apuntarte al gimnasio, tu médico de cabecera tiene que dar el visto bueno de que tienes un estado de buena salud. Y luego, cuando empecé a competir en artes marciales, en karate en concreto, cada año nos hacían una revisión médica completa con espirometría, con electrocardiograma, test de esfuerzo cardiovascular, etcétera, etcétera, porque se supone que si organizas un evento deportivo y tienes la gente ahí poniendo la patata a tope y dándolo todo, pues es muy peligroso que haya gente con una patología no diagnosticada que se caigan redondos. Y de hecho, bueno, en esta propia clínica de Mallorca Sport Medicine pone que el 90%, imaginaos, hasta el 90% de las muertes súbitas en el deporte, se pueden evitar con este tipo de exámenes. Entonces me hace particularmente gracia porque en España tenemos una titulitis tremenda, o sea, un escándalo por el que dar recomendaciones dietéticas sin el título de nutricionista, cuando tu madre te ha dicho lo que tiene que comer toda la puta vida y nadie le ha hecho un examen. Bueno, si vamos más allá tampoco tienen examen de padres, ¿no? Y creo que eso es la licenciatura más complicada de la vida. Pero, y con el entrenamiento pasa lo mismo, ¿no? Tú no le puedes decir a un sujeto sano cómo hacer abdominales o cómo hacer flexiones porque tienes que ser licenciado en catedrático en la última universidad de aquí te espero. Pero, claro, luego tú si quieres competir y si eso te vas y compites, te apuntas a una carrera, luego caes redondo porque nadie te ha pedido un certificado de buena salud y cuando la palmas ahí, pues, ¿qué va a decir la gente? ¿Te va a pedir responsabilidad a nadie? ¿Va a pedir títulos de algo? No. Dicen, era buena persona. Se fue, siempre se van los buenos. Te caen la puta. Así que bueno, yo espero que de aquí a unos años, en vez de tanto titulitos para trabajar con gente sana, se pida a la gente que va a hacer deporte que demuestre que es sana. Así los profesionales de deporte nos podemos despreocupar de que estamos trabajando con gente sana y no tenemos miedo de hacerles daño, entre comillas. El bruce, que es nada más separado, es fácil. El bruce es, es por lo que va a salir la pendiente, ¿de acuerdo? Pero así nos va a ir a menos toda esta zona, como no hay que pensar en la velocidad que va a gastar. ¿Vale? Entonces, empezamos aquí, un poco a poco. Ok. Entonces, lo he decidido, ¿no? Pero, o sea, que, pero, ¿camino a un poco según la velocidad? Sí, sí. De hecho, como la pendiente va a salir mucho, con máxima y a la vez va a ser de los dedos, ¿vale? Lo ideal es llegar a 90% de la presencia cardíaca, ¿vale? Para considerar el máximo. Entonces, ¿y qué sería para mí? A ver, cuando llegue a 90% me avisa que yo he venido aquí a... 346 minutos más tarde... Bueno, chicos, prueba superada. Lo siento por los haters, pero mi corazón está muy bien. todavía... Y eso sí, ¡buah! La tensión, tú, por los suelos. La tensión, 110, 70 o así, reposo, estaciones ahí sentados de un 50. Estoy en modo ahorro total, obviamente, con el pedazo de déficit que me estoy marcando ahora. Porque, bueno, es el apretón final, chicos. El apretón final, pasando más hambre que el perro de un ciego. Ahora salgo a caminar, para terminar mis 20.000 pasos, que he subido a 20.000 como un cabronazo, para terminar de secar las patitas y el culete. Y, ¿qué más decir? Que no os perdáis la que está por venir. Vibra. 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 Vibra.